hola chicos bueno pues aunque yo ya hice un vídeo para el concurso de pati con el tema miedo en lo más profundo aquí les dejo esta versión mía del tema al otro lado del papel vale espero les guste y ahí pues ahí lo estaré compartiendo y pues bueno empecemos con la rola justa imaginarte así en esa fría habitación dulce ingenuidad sólo ha servido para abrirte el corazón tratas de escapar de allí sobre un trozo de papel sólo tienes que escribir pon tu alma al descubierto viaja libre dando tu recuerdo cuéntame quiero saber de ti imaginar tu voz que no exista en las fronteras de la realidad así me lleve tu imaginación y pueda respirar contigo ese aroma tibio de la libertad mientes dices que te encuentras bien que has aprendido a disfrazar tu miedo luchas día a día por seguir y no perder tu humanidad cada noche mía salto alrededor y no recuerdas ni el porqué deja que te ayude a estar solo un paso de tu vida que en un año recuperarás cuéntame quiero saber de ti imaginar tu voz que no existan las fronteras de la realidad si me lleve tu imaginación y pueda respirar contigo ese aroma tibio de la libertad ¡Suscríbete al canal! Quiero saber de ti, imaginar tu voz, que no exista en las fronteras de la realidad. También quiero verte salir en mi imaginación y rescatar el tiempo que duró este amanecer. Si consigues mantenerte en pie tan solo un día más, recuerda a quien te espera al otro lado del papel. También quiero saber de ti, imaginar tu voz, que no exista en las fronteras de la realidad. Así me lleve tu imaginación y pueda respirar contigo ese aroma tibio de la libertad. ¡Gracias! ¡Gracias!